de la mañana con tres minutos y es viernes así de que sonreír y disfrutar al máximo y para nosotros es un gusto informarles durante estas tres horas a continuación le presentamos también nuestra santa del día hoy tenemos la santa escolástica de Nurcia y es que memoria de la sepultura de esta santa pues virgen y hermana de San Benito la cual consagra desde su infancia a Dios mantuvo una perfecta unión espiritual con su hermano al que visitaba una vez al año en Monte Casino en la compañía pues para pasar juntos una jornada de santas conversaciones y alabanza a Dios hoy 10 de febrero día de santa escolástica que ustedes tengan muy buenos días bueno comenzamos con la información porque mire el ministerio de economía podría tomar acciones esto en contra de aquellos comercios que cerraron sus puertas y justamente ese día no vendieron carne entiendo que la diaco si hay un suspensión del abastecimiento por razones otras que no sean casos extremos puede hacer denuncias penales al ministerio público es esperamos no llegar hasta ese punto verdad pero si tenemos que asegurar ese abastecimiento los expendedores de carne dijeron que no abastecerían las carnicerías si el congreso de la república no aprobaba la ley 51 82 sin embargo ya se aprobó en primera lectura tras las protestas por lo cual tendrían que continuar con la comercialización de carne rojas de lo contrario podrían ser denunciados creo que empezó la diaco hacer la verificación el día de hoy mañana y si eso se persiste entonces vamos a a tener que tomar las acciones legales que la ley nos ampara y nos permite tomar las autoridades de la cartera económica establecieron un plazo menor de 24 horas a los expendedores para abastecer de carne los comercios y para verificar esto la diaco realizará un sondeo dentro de esta supervisión la dirección de atención al consumidor también verificará precios en los alimentos que de forma diaria utilizan las amas de casa pues nos manda a nosotros como diaco mantener esa vigilancia porque cabe mencionar que nuestra presencia también garantiza estabilidad en los precios no necesariamente responde digamos a una buena temporada sino que también es la presencia de diaco en esta acción de vigilancia que hacemos particularmente en mercados cantonales pero también en supermercados en el mismo tema la protesta de expendedores afectó a varios sectores de la población que este día no pudieron consumir carne nosotros por el día de hoy nos quedamos desabastecido porque ya los ganaderos ya no quisieron entregarles ganado a los abastecedores quienes son los que nos abastecen a nosotros debido a eso pues van a encontrar en ciertos puntos en varios mercados de la capital un desabastecimiento de la carne no porque nosotros queramos dejar desabastecido el mercado sino que ya no nos entró producto por el día jueves todas las carnicerías del mercado central permanecieron cerradas porque expendedores les enviaron una notificación donde expusieron que no recibirían carne en consecuencia de las protestas por la petición de rebajar impuestos pero esa decisión afectó a todos los carniceros que viven de las ganancias como a los comedores porque la mayoría de platillos son elaborados con carne de res nos afecta porque como mire de carne de res se hace casi todo las hilachas en la carne guisada el caldo de res pepeán de costilla todo eso y mire eso la carne de arroz hasta 35 que tal es la libra de buena carne y si quieren aumentarle más cómo va a cobrarle uno a la gente si apenas le alcanza para comer un tiempo de a 20 a 25 quetzales no puede cobrar ni 40 ni 50 quetzales por un plato de comida tanto los comerciantes de carne como los de comida ya reportaron pérdidas sin embargo esperan que la carne roja pronto llegue al mercado estaríamos esperando la respuesta de parte de los ganaderos de no aprobarse esta ley 51 82 pues esto va a seguir afectando al país no sé no le podría decir por cuánto tiempo pero esperemos de que tengamos una respuesta pronta del gobierno para darle solución a este problema para las amas de casa fue una sorpresa encontrar las carnicerías cerradas incluso algunas permanecieron frente a las persianas esperando que las abrieran estábamos viendo que si está para nosotros extraño porque de repente verdad y uno tiene que preparar el almuerzo y viene el mercado y cerrado verdad si nos afecta pero pienso yo que el propósito de eso es ser aumentarle el precio vendedores de carne de cerdo ya prevén un incremento en el precio de este alimento asegurando que los empresarios se aprovechan de la demanda de la población por la escasez de carne de res ellos aseguraron que siempre que aumenta el precio de la carne de res las amas de casa dejan de consumirla y optan por la carne de cerdo sin embargo esta también se va a la alza sin motivos justificados según los vendedores cuando los proveedores aumentan el precio a la carne porcina es entre 3 a 5 quetzales por libra y cuando la diaco los obliga a rebajar los precios lo hacen pero únicamente por un quetzal pero la pregunta es que dice la pdh ante todo esto bueno ante el incremento en el precio de la canasta básica la procuraduría de los derechos humanos se ha pronunciado al respecto resaltando mire que esta situación impactará directamente la economía familiar y otras situaciones que sólo agravan la situación actual la diaco debe mantener más ahora que nunca un control permanente en los precios revisando cadenas de comercialización los puntos de venta mercados cantonales municipales supermercados para que los precios sean justos ya que pues existen muy buenos proveedores pero siempre hay algunos que especulan con los precios que acaparan y es ahí donde necesitamos que el ente de gobierno de protección al consumidor que es la diaco pues presente denuncias investigue sancione y pueda garantizar al final precios justos a los consumidores entonces sumamente preocupados el procurador de los derechos humanos emite este pronunciamiento para que las autoridades ejerzan los controles necesarios que permitan garantizar precios justos porque un país con índices de desnutrición como guatemala el que se impida que se tenga acceso a los productos de la canasta básica alimentaria como inicio pues redunda en muchos problemas de tipo social y obviamente al final de tipo alimentario seis de mañana con diez minutos tenemos más información porque justamente también hay otras se han indicado por ejemplo las protestas de los ganaderos no se realizaron únicamente en las carreteras también un grupo llegó al congreso de la república para presionar a los diputados los ganaderos con el apoyo de cardamomeros agricultores y el sector cafetalero del país realizaron varios bloqueos en las principales rutas mientras que otro grupo manifestó frente al congreso de la república bloqueando la salida de los trabajadores del palacio legislativo con esto pretendían ejercer presión para la pronta aprobación de la ley de plantería 51 82 entonces queremos que la ley se apruebe y es por eso que nos estamos manifestando por ahí acababa de mencionar que que no se deja de comer a la gente del congreso que no se está dejando salir señores pueblo de guatemala les hago el llamado en el área en el área rural hay gente que pasa días sin comer y cómo es esto que estas personas no se quieren sacrificar ni siquiera un par de ahorita en lo que primero dios el congreso aprueba la ley tras la moción privilegiada los congresistas aprobaron entrar a conocer en primera lectura la ley de ganadería 51 82 ante esta acción los inconformes se retiraron de los alrededores del congreso de la república seis de la mañana con 11 minutos momento para salir a las calles de la ciudad conocer la situación del tránsito hoy es viernes tiende a aumentar la carga vehicular es nuestro compañero alfredo mendoza quien amplía la información desde el final de la avenida petapa así que alfredo muy buenos días cuál es el reporte a esta hora de la mañana tenemos información de última hora relacionada con la movilidad y el tránsito vehicular justamente nos ubicamos al final de la avenida petapa en donde pues a lo largo de esta semana hemos podido observar cierta problemática en relación al transporte de la movilidad de las personas debido a que los buses que atraviesan por esta vía rumbo la ciudad de guatemala buses de villanueva buses pues de san miguel petapa y de villacanales vienen totalmente llenos por lo cual las personas tienen necesidad de abordar otro tipo de transportes alternativos vemos como en ese momento justo pasa un bus totalmente pues congestionado totalmente aglomerado ya no cabe otra persona más en esa unidad de transporte es más algunos van a estar colgando y arriesgando su propia vida vamos a acercarnos acá a uno en una de las personas que pues está esperando bus desde hace ya rato señor qué tal muy buenos días mucho gusto sólo cuénteme un poco cuesta un poco acá pues tomar un bus porque veo yo que pasan llenos la mayoría bueno nosotros estamos aquí temprana horas de que está muy de escaso los buses cuesta que nos levanten muchas gracias muy amable y esta es la situación pues que se registra en el lugar en este lugar como les indico pues se transitan los buses procedentes de villanueva san miguel petapa via canales incluso transurbano pero como ustedes lo pueden observar las unidades de transporte pues van sumamente cargadas y las personas pues no tienen otra opción más que tomar estos transportes alternativos como lo son pick up taxis incluso microbuses muchas veces pues esos microbuses y taxis pueden ser piratas sin embargo la necesidad de las personas de transportarse de un lugar a otro los obliga a esta situación vamos a abordar aquí a uno de los jóvenes joven muy buenos días comenten un poco lo veo yo que pues desde hace rato está esperando bus acá viene muy llenos cuesta pues tomar bus precisamente acá en ciudad real así es pues aquí cuesta un poquito ya que hay que madrugar más para poder agarrar los buses y porque van muy llenos va y no alcanza el servicio muchas gracias ¿cuál es su nombre? Pablo Neftalí Reyes Carías muchas gracias y esto es justamente a lo que me refiero vean ustedes como pues estas personas vienen colgando prácticamente esta unidad de transporte ya pues no cabe una persona más y los guatemaltecos tienen la necesidad de transportarse y arriesgan su vida debido a que pues estas unidades de transporte les cobran dos quetzales y los transportes alternativos les están cobrando de tres cinco y hasta diez quetzales como ustedes lo pueden observar pues muchos guatemaltecos tienen que arriesgar su vida de esta forma debido a que pues la la movilidad es difícil justamente en este sitio porque pues como lo manifiestan algunas algunos guatemaltecos son muy pocos buses los que pasan y pues la situación no es esta sinceramente pues cabe decir a ustedes que las unidades de transporte están circulando con normalidad pero esto se llena precisamente de los municipios de donde proceden hablando de Villanueva San Miguel Petapa y Villacanales esto se llena pues desde antes vemos acá como un bus de estos denominados piratas está prestando el servicio a la población quien pues no tiene otra alternativa más que tomarlos justamente esto se hace frente a la presencia de uno de los policías de la municipalidad de Villanueva que pues sin ningún prejuicio observa como las personas abordan este bus pirata este es el reporte que tengo hasta el momento compañeros es la movilidad de dificultosa que se da desde este lugar para las personas quienes tienen pues algunas dificultades valga la redundancia de transportarse tanto de la ciudad tanto del sur hacia la ciudad de Guatemala regreso con ustedes compañeros estudios centrales muy buenos días buenos días Alfredo muchas gracias por este reporte desde San Miguel Petapa bueno desde la Petapa sabemos que presenta problema ya lo habíamos indicado desde ayer el transporte colectivo sobre todo afectando a vecinos que residen en Villanueva en San Miguel Petapa y también en Villacanales nos vamos a enlazar ahora también hasta un sector de calzada Roosevelt con nuestro compañero Frey Muralles dando cobertura a un lamentable hecho armado que se ha reportado desde esta mañana así que Frey buenos días adelante con el reporte ¿Qué tal Pablo? Muy buenos días precisamente pues nosotros ya nos encontramos informando definitivamente pues es lamentable tener que iniciar este día de esta forma y es que desde tempranas horas pues esta unidad que vemos en pantalla de la ruta Marquensita pues sufrió un ataque armado esto por consecuencia de un asalto que pues estaban haciendo sujetos desconocidos y que dejaron lamentablemente una persona fallecida precisamente nosotros ya nos encontramos con el oficial Williams González de los bomberos voluntarios oficial si nos pudiera comentar qué fue lo que ocurrió acá si estamos ubicados exactamente en el kilómetro 13 de la calzada Roosevelt lugar en donde en el interior de un bus de la ruta Marquensita con placas comerciales 560 BNR específicamente en la parte trasera está el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 40 años de edad quien presenta heridas de bala en diferentes regiones del cuerpo según indican personas curiosas por este lugar que se trató de un asalto a este bus esta persona se resistió a este asalto y lamentablemente los sujetos dispararon en su contra ¿El asalto de ahí ha sido identificado? Aún no hay varias personas aquí en el lugar todas coinciden en que no lo no lo conocen y también guardan el metrismo en cuanto a lo sucedido Gracias oficial y es que definitivamente es lamentable este tipo de sucesos pues ya lo comentaba el oficial Williams González pues quedó en la parte trasera es que precisamente este hombre que se conducía en esta unidad de transporte también tenemos conocimiento por parte de algunos curiosos que estaban en este lugar y también por versión de el piloto de esta unidad al momento de que sucedió este hecho este ataque armado pues se subieron cuatro personas a bordo de esta unidad que se conducía hacia lo que era el área de San Marcos esto aproximadamente a las 4.30 5 menos cuarto de la mañana que se subieron estas cuatro personas abordaron esta unidad le solicitaron al piloto que siguió conduciendo este bus que se dirigía hacia este departamento lo encañonaron prácticamente le pusieron una pistola en la cabeza y posteriormente le solicitaron que apagaran las luces de esta unidad de transporte comenzando a asaltar a todas las personas y una de las personas que iba hasta atrás de esta unidad de transporte se opuso a este asalto no quería ser asaltado se resistió y entonces fue cuando dispararon en repetidas ocasiones en contra de este hombre que pues definitivamente todavía no ha podido ser identificado ya que pues este trabajo le tocará lo que respondería a lo que es el ministerio público fueron momentos sin duda impactantes de lo que vivieron estas personas que iban a bordo de esta unidad de transporte colectivo que se dirigía hacia lo que es San Marcos desde tempranas horas Pablo lo que se estaba viviendo hechos de violencia que se suman entonces a todos los hechos y todos los ataques en contra de las unidades de transporte colectivo que se dirigen hacia las diferentes partes del país lamentable lamentable de verdad Freddy como lo dices tener que iniciar la mañana así la violencia no da tregua quería preguntarte también si todavía me escuchas si esto pues afecta la situación del tránsito en Calzada Roosevelt sabemos que va en dirección opuesta al tránsito pero bueno nunca faltan las personas que pasan viendo y se quedan por ahí curioseando así que me imagino esto también afecta el ingreso a la ciudad a esta hora de la mañana Freddy imaginamos que es lo que está sucediendo por supuesto Pablo es que son muchos factores que dejan como consecuencia este ataque no sólo las secuelas que dejan psicológicamente a las personas pasajeros sino también que esto ya ha provocado también un tránsito vehicular en este sector nosotros vamos a tratar de conversar con algunas personas curiosas que están en este lugar caballero muy buenos días si usted nos pudiera comentar qué es lo que usted piensa de todos estos ataques mire la verdad lamentablemente lo que sucedió pero deberían de poner un poquito más de seguridad por la mañana usted era uno de los pasajeros que se conocía cobrador de la unidad usted nos puede narrar qué fue lo que vivió mire la verdad dijeron este es un asalto y que apagar al piloto la luz y la verdad uno no puede voltear la cabeza porque también corre peligro agacharse uno y es lo que esperar a que dios diga qué es lo que usted escuchaba qué es lo que usted pensó también en este ataque la verdad uno se asusta uno siente nervios pánico al escuchar los disparos como les repito yo me agaché y pedí a dios que todo saliera bien pero lamentablemente el difundo no contó con eso pues lamentablemente que aquí en el país que estamos y esto ocurre al diario pero por mí un poquito más de seguridad por las mañanas y sin duda son escenas de total terror que usted nos narra que que lo que usted sentía en ese momento y cómo se siente usted ahora al ver lo que ocurrió ya después la verdad nervios siento triste porque ninguno piensa que empezando el día va a terminar así pues pero ahí dios con ellos pues y dios tomará justicia en sus manos ustedes estaban iniciando labores si primer turno para san marcos 4 20 de la madrugada muy amable caballeros bueno estas son algunas de las historias que se vivieron también dentro de las personas que iban a bordo de esta unidad era el cobrador de pasaje de esta unidad de transporte las declaraciones que escuchamos y que nos narraba un poco qué fue lo que ocurrió al momento de que subieron estas cuatro personas fuertemente armadas a esta unidad de transporte posteriormente a asaltar a todos los pasajeros llevaban aproximadamente entre 15 y 18 pasajeros uno se opuso y le dispararon en repetidas ocasiones hasta lograr su muerte son escenas totalmente impactantes y lo más lamentable pablo desde que esto se da a tempranas horas del día estaban iniciando en su primer turno laboral hacia lo que es san marcos posteriormente se da este hecho totalmente lamentable aquí en el kilómetro 13 de la calzada ruswell frente a un reconocido centro comercial en el sector lamentable información de verdad le agradecemos a nuestro compañero freddy muralles por esta cobertura desde el kilómetro 13 de la calzada ruswell una persona fallecida se dirigía hacia el departamento de san marcos lamentablemente no llegará a su lugar de destino como lo hemos indicado la violencia no descansa la nueva tregua y un guatemalteco más paga los platos rotos continuamos con más de tele diario 6 de la mañana con 23 minutos tenemos información de último momento y es que se realizan allanamientos en misco y villanueva en donde se buscan a seis personas vinculadas a dos casos de corrupción estas operativos están realizando en esta mañana para encontrar a estas personas vinculadas en dos casos de corrupción hasta el momento se nos informa que ya existen dos personas detenidas por supuesto nosotros les estaremos dando la información en último momento porque cada vez que viene algo importado matan la economía nacional seguimos con más información nacional y desde temprana hora de ayer jueves varias rutas importantes del país fueron bloqueadas por grupos de ganaderos los inconformes exigen al congreso la aprobación de una ley para la liberación de impuestos 8 rutas principales estuvieron cerradas producto de la protesta encabezada por miembros del sector ganadero quienes exigen la aprobación de una iniciativa de ley que libere del pago de aranceles e impuestos las importaciones que nos afectan a bajos aranceles como es eso que yo quiera mandar un litro de leche para costa rica y tengo que pagar el 1 10 por ciento y ellos nos mandan para acá por el 10 por ciento estamos en desigualdad de condiciones queremos que nos apoyen queremos que el pueblo se una para que no decaiga la economía nacional la producción porque cada vez que viene algo importado matan la economía nacional los puntos bloqueados fueron el rancho y san agustín a casahuastlán el progreso río hondo zacapa san cristóbal y a tezcatem pajutiapa la ruidosa y morales izabal la libertad petén cruce de san esteban chiquimula y el puente de san josé la arada ruta a ipala chiquimula las autoridades lograron retirar las manifestaciones con el diálogo y se refirieron acerca de esta situación la policía nacional civil a tener el monitoreo y observar lugares donde se empieza a aglomerar personas se manda una unidad policial donde se mantiene allí en presencia permanente dialogando con las personas que se encuentran en el lugar y tener en este momento pues la oportunidad de indicarles de que es necesario pues que se escuche la voz de las personas pero también no es necesario venir y tapar las vías y tapar la libre locomoción de los demás guatemaltecos esperamos que todo siga en orden como ha estado hasta el momento donde se ha mantenido un diálogo con las personas en distintos sectores pero en cualquier momento si el orden es movilizado a un desorden la policía nacional civil tiene unidades específicas para venir y recuperar el orden a través del uso de medios disuasivos los cuales se utilizan fuerzas especiales de la policía según los afectados las carnicerías registran desabastecimiento producto de la posición del sector ganadero de paralizar actividades como medida de presión para exigir el pago de un impuesto único carniceros se unieron a la causa y no abrieron sus puntos de venta los ganaderos esperan que se apruebe en la iniciativa 51 guión 82 de ley de fomento a la ganadería que según ellos daría una mayor formalidad a este sector quedando exentos de cualquier tipo de impuesto así como piden un diálogo con las autoridades bueno pero las carnicerías de los mercados principales de la ciudad amanecieron prácticamente cerradas por la falta de productos porque dentro de las protestas de los expendedores estaba no proveer productos cárnicos los empresarios de ganado realizaron varias marchas en los departamentos del oriente para exigirle al congreso de la república que apruebe la ley 51 82 de lo contrario pues ningún punto de venta estaría comercializando carnes rojas luego de estas marchas diputados aprobaron en primera lectura la misma al no encontrar carnes rojas en los mercados a más de casa buscaron sustitutos de las carnes como pollo pescado y carne de cerdo el ministro de la defensa explicó que la salida de los elementos del ejército de las calles del país obedece a una reubicación sobre todo en lugares conflictivos nosotros siempre hemos estado en los planes que ha formulado policía nacional civil ahorita lo que estamos es en abordaje de de buses las capacidades de investigación las capacidades de seguimiento esas las tiene policía nacional civil y son ellos los los legalmente verdad autorizados para hacer esas esas investigaciones entonces lo que nosotros hicimos fue de que los lugares verdad que ellos nos dieron de más índices de violencia oigase ciudad quetzal oigase misco oigase zona 18 fue incrementar el apoyo en elementos de seguridad ciudadana y siempre en temas de seguridad gobernación tiene previsto comprar autopatrias para ellos se necesitan la aprobación de un préstamo la cartera de gobernación espera que el congreso de la república apruebe un préstamo por 700 millones de quetzales con el banco centroamericano de integración económica para el sector justicia de este monto 300 millones de quetzales corresponden a la cartera del interior que complementarán el presupuesto de la institución para el 2017 y serán destinados en adquisiciones de equipo e infraestructura con el fin de garantizar la seguridad ciudadana que de ser autorizado por el congreso de la república va dirigido a temas de infraestructura en el sentido de poder construir 15 comisarías de poder adquirir mil radio patrullas y a temas de tecnología las autoridades indican que por varios hechos violentos están trabajando en nuevas estrategias de seguridad para combatir la delincuencia en la capital y en la provincia sin embargo necesitan este ingreso monetario para cumplir sus funciones y brindar protección a la ciudadanía información de último momento y seguimos ampliando la información que recientemente brindamos sobre los allanamientos realizados en misco y villanueva en donde se buscan seis personas vinculadas a dos casos de corrupción al momento ya hay tres personas capturadas una de ellas es la exgerente administrativa mónica pérez quien habría sustraído 82 mil quetzales depositados a la cuenta de su padre y también fueron capturados marco antonio pérez gómez y marco antonio pérez turca al parecer también hay papeles que están que están de manera incorrecta y elaborados de manera también estos papeles fueron información de este último momento estas imágenes que usted tiene son de los allanamientos por caso de corrupción en los operativos de villanueva en misco bueno son tres personas los capturados marco antonio pérez gómez y bueno la señora también mónica pérez quien habría sustraído los 82 mil quetzales el día que es gusto saludarles nuevamente a través de telediario brindándoles siempre información relacionada con el tránsito y es que ya desde horas de la mañana han ocurrido algunas novedades por supuesto muy importante que usted esté bien enterado vamos a ubicar precisamente en este sector de la calzada rusbel y anillo periférico hace unos minutos precisamente sobre el anillo periférico lo que circula hacia sentido sur buscando hacia la zona 12 en la 25 calle esto del lado de la zona 11 nos reportaron de un motorista que se empotró en la parte trasera de un bus urbano ya este motorista fue trasladado de emergencia obviamente a un centro asistencial pero esto sí vino a provocar también fuerte afluencia vehicular principalmente en el sector del anillo periférico lo que va circulando hacia el sur recuerde también que tenemos la novedad más reciente también de último momento esto ocurrió en el sector de misco en el kilómetro 13 donde lamentablemente dentro de un bus de la ruta que va hacia san marcos hay una persona fallecida esto ya está presentando ciertas complicaciones en la circulación vehicular principalmente si van a dirigirse hacia el occidente pero nos vamos a enfocar ahora en otra videocámara también para que usted pueda tener conocimiento ahora nos vamos a ubicar sobre la calzada rusbel y quinta avenida esto zona 7 y zona 11 al momento en este trayecto si se logra observar que mantiene circulación bastante aceptable momento en este lugar por lo menos no presenta ningún inconveniente conforme pasan los minutos tome en cuenta que estamos en día viernes y suele incrementar también en los diferentes o en las diferentes zonas de la ciudad capital para que usted pueda tomar el tiempo necesario para salir de casa otra de las novedades que tenemos pendientes también es que en el sector de la 30 avenida 12 calle de la zona 12 también nos están reportando de un camión con fallas mecánicas eso está provocando ciertos inconvenientes a los conductores que transitan en este trayecto diagonal 14 22 calle de la zona 5 de igual forma nos han reportado de otra fuerte colisión la cual ya fueron movilizados los vehículos pero si está generando cierto congestionamiento en este lugar de la diagonal 14 y 22 calle de la zona 5 ahora nos trasladamos a la zona 12 observando la calzada tan así 18 calle de la zona 12 también al momento no presenta ningún inconveniente pero si hay afluencia vehicular si usted transita sobre la 18 calle hacia la avenida hacia la avenida hacia la calzada tan así como se logra observar en esta imagen al momento también pues hay una circulación bastante aceptable tome en cuenta conforme pasan los minutos suele incrementar la afluencia vehicular y siempre haciendo mención de la zona 12 también en la séptima avenida y 18 calle de la zona 12 nos han reportado de una fuerte colisión de igual manera fue necesaria la coordinación de bomberos al momento aún se encuentran evaluando en este lugar para saber si amerita o no el traslado de alguna persona repito la dirección séptima avenida y 18 calle esto en la zona 12 principalmente esto afecta a los conductores que transitan hacia el sector de la universidad para que lo pueda tomar en cuenta y por supuesto utilizar otras vías alternas nos vamos a enfocar ahora en otra videocámara siempre la ciudad capital para que usted que está en casa ya preparándose para salir por supuesto tome siempre el tiempo necesario recuerde los días viernes suele incrementar la afluencia vehicular en el redondel de mariscal y reforma en este trayecto al momento se ha logrado observar que mantiene una circulación bastante normal si usted va a dirigirse o si proviene más que todo de la décima avenida de la zona 5 hacia la avenida reforma zona 9 al momento se logra ver también que no presenta ningún inconveniente pero la novedad que tenemos cercano a este lugar es sobre la avenida reforma y 14 calle de la zona 10 también otra fuerte colisión para que usted pueda tomar en cuenta normalmente donde se encuentra la afluencia vehicular también a esta hora como repito es sobre la avenida reforma de la zona 10 un momento de haber algún accidente de tránsito algún vehículo con fallas esto viene a cambiar por completo la circulación vehicular y tome en cuenta ya apenas estamos iniciando la mañana ya son varios incidentes de tránsito que han ocurrido ahora vamos a ir a la zona 5 como hacía mención este es un lugar muy transitado bastante acumulación vehicular si usted va a dirigirse hacia el sector de la la calzada la paz con el momento no presenta ningún inconveniente si proviene de la calzada la paz en el bulevar lo urdes ya se ha reportado también bastante afluencia vehicular si van con dirección hacia la sexta avenida y 24 calle como les repito la novedad cercana hacia este sector de la zona 5 sobre la diagonal 14 y 22 calle esto en esta zona así para que usted lo pueda tomar muy en cuenta y siempre la recomendación es salga con tiempo y así evite tener algún inconveniente al momento de transitarse continuamos con más aquí en telediario 6 de la mañana 41 minutos después de conocer el reporte del tránsito conocemos también las condiciones del clima para hoy por favor salga bien abrigado de su hogar porque el frío nuevamente hace presencia vea nada más mínimas de 12 grados centígrados las máximas oscilando los 24 grados mayormente nublados espera el clima para este viernes 10 de febrero en este momento a 15 grados en el valle de la ciudad capital en seguida regresamos con más de telediario al amanecer buenos días 6 de la mañana con 46 minutos desde nimajuyú nos envían estas imágenes una persona a la que queremos mucho acá en el equipo de telediario al amanecer que estará haciendo todavía por allá es un silba bueno pues un abrazo televisivo para él y toda su familia que nos envíe esta imagen a través del whatsapp 56 91 77 82 es win te esperamos por acá para que te unas al equipo feliz día 6 de la mañana 46 minutos continuamos con la información y es que después de varios días de incertidumbre y 11 rondas de votación esto en donde quedaron evidenciadas sobre todo las diferencias entre los magistrados de la corte suprema de justicia se elige por fin al nuevo presidente el magistrado nery medina y candidato único fue electo presidente del organismo judicial y la corte suprema de justicia este jueves con el voto de 12 de sus colegas en el intento número 11 de elección nery medina será el presidente de este alto organismo para el 2017 en sustitución de silba valdés cuya elección fue anulada por orden de la corte de constitucionalidad el pasado 30 de enero la elección de medina ocurrió poco después de que un juez ligó a proceso y envió a prisión preventiva a la magistrada blanca stalin por el delito de tráfico de influencias la actual corte pasa por una crisis institucional por los señalamientos de corrupción contra la magistrada stalin y los dos ex magistrados douglas charchal y vladimir aguilar quienes renunciaron al cargo bueno pero para llegar a este resultado 12 rondas pasaron mire finalmente eligieron al presidente y fue el magistrado nery medina quien por unanimidad llega al cargo en reemplazo de silvia valdés el magistrado nery medina es el nuevo presidente del poder judicial obtuvo 12 votos gracias a que un día antes su contrincante la magistrada delia dávila declinó su candidatura aduciendo que sólo así se desentramparía el proceso y tuvo razón el nuevo presidente prometió que su gestión será transparente pidió todo el apoyo necesario y aseguró que está consciente del compromiso que adquiere es un compromiso para mí muy grande más y máxima la situación que está viviendo el país está bastante compleja la situación esperamos el apoyo de de todos mis compañeros estoy completamente seguro que cada uno de ellos y cada quien en su cámara me van a apoyar para sacar adelante la corte suprema de justicia nery medina nació en jalapa en san manuel chaparrón hace 64 años tiene 30 de carrera judicial fue juez noveno de instancia penal juez de paz y de primera instancia y presidente de la sala regional mixta de la corte de apelaciones de petén entre otros cargos por otro lado el caso la línea avanza a pasos lentos en la torre de tribunales ayer nuevamente fue suspendida la audiencia por el juez miguel ángel galvez quien lleva este caso el juez segundo de mayor riesgo miguel ángel galvez se vio obligado a suspender la continuación de la fase intermedia del proceso debido a que el abogado defensor gustavo juárez indicó que fue citado en el juzgado séptimo a las nueve de la mañana para la audiencia de primera declaración de la magistrada blanca stanley quien fue capturada este miércoles en horas de la tarde por la policía nacional civil en la zona nueve en el juzgado de turno se le da a conocer el motivo de su detención a la magistrada la audiencia indagatoria de primera declaración se desarrollará en la judicatura siete stanley fue capturada por el delito de tráfico de influencias por intentar supuestamente influir en la decisión de un juez quien conocía el juicio que enfrenta su hijo otto fernando molina stanley en el proceso ix pisa el caso la línea continuará desarrollándose en el juzgado segundo de mayor riesgo nivel 14 de la torre de tribunales este viernes a las nueve de la mañana en la cual se discute la posibilidad que los y las acusadas enfrenten en un debate oral y público por defraudar al estado por 28 millones de quetzales a través de cobros ilegales en las tres principales aduanas del país bueno desde hace cinco años les fue prometido un cambio a varios estudiantes el tiempo ha pasado y la escuela no ha sido remozada sigue recibiendo clases en un lugar inadecuado docentes padres de familia y estudiantes de la escuela sonia judit cordón guzmán ubicada en la zona 7 de san miguel petapa manifestaron su inconformidad por la infraestructura inadecuada del lugar para este ciclo escolar están por cumplirse cinco años y que esta escuela fue trasladada a esta casa luego que el primer centro educativo fuera declarado en zona de riesgo los niños siguen en iguales o peores condiciones que el año pasado el calor la bulla es imposible que ellos puedan recibir sus clases de mejor manera ya que la bulla que se pasa de un salón a otro impide que ellos presten atención se refirieron a carencias del lugar que obstaculiza el proceso de enseñanza en especial porque pone en riesgo la seguridad de los niños muchas veces han recibido educación física en la calle ellos no tienen ningún lugar donde poder hacer su recreo y esto hace pues que ellos se mantengan inquietos en la clase y hace también que ellos no presten la debida atención en sus salones de clases debido a que no no gozan de recreación definitivamente es bien difícil poder dar clases y mantener la atención de los niños ya que la bulla de una clase se pasa para otra también nos dificulta mucho dar la clase de educación física porque tenemos que sacarlos a las calles para poder realizar los ejercicios que que se tiene que hacer con ellos solicitan una mayor atención a la problemática así como un terreno amplio para estos niños de primaria y pre primaria bueno y las imágenes hablan por sí solas pero no es sólo la infraestructura inadecuada y en pésimo estado que se encuentra la escuela que ha generado malestar en los padres de familia también como en otras escuelas del país es la falta de maestros queremos maestro porque ya no estamos muchos sin estudios y estamos perdiendo estamos perdiendo ahí estamos perdiendo y no estamos estudiando ya muchos están andando sin clases desesperación por estudiar padres angustiados porque sus hijos no tienen maestros y gritando la educación es un derecho es la manifestación que se lleva a cabo en la sede departamental de educación de villahermosa la escuela de villahermosa 1 sector 2 las margaritas venimos protestando pacíficamente verdad queremos que nos solucionen los de los maestros ya nos hemos sentado a dialogar con la directora departamental con las licenciadas pero no nos llegan a nada nos dijeron hace más de 15 días que nos iban a mandar tres maestras las cuales sólo se presentaron dos una tercera nunca se presentó de estas dos maestras el día miércoles hubo una que ya no se presentó el día de ayer nos se informaron de que la la tercera maestra que está en la escuela se tenía que regresar al establecimiento de donde ella venía porque si no la iban a sancionar los niños no pueden seguir esperando de ella nos ayer platicamos con ellas y nos dijeron de que tenían solución de que a junio o julio los grados afectados son segundo tercero y quinto primaria y de no ser escuchados aseguraron tomarán otras medidas como bloqueos en la calle de la departamental de villahermosa además suplican solucionar el inconveniente ministro de educación y los derechos del niño también les decimos de que por favor nos apoyen porque todos los niños tienen derecho a la educación ellos son el futuro de guatemala entonces les exigimos maestros rosalía hernández comunicadora de la departamental de villahermosa aseguró que la directora claudia morales garcía se encontraba en el despacho administrativo del mineduc además aseguró que el 10 de febrero a las 10 de la mañana estarían dando solución a los padres y a los 120 alumnos afectados y padres de familia de un instituto básico en san cristóbal totonicapán manifestaron frente a las instalaciones de la dirección departamental de educación de totonicapán exigiendo que les asignen más maestros por falta de maestros padres de familia de alumnos que estudian en el instituto de educación básica y neb de san cristóbal totonicapán manifestaron frente al edificio de la dirección departamental de educación en totonicapán dijo que iba a mejorar la educación necesitamos que mejore la educación aquí en totonicapán no hay maestros necesitamos maestros desde el 9 de de enero se estuvieron solicitando porque prácticamente tenemos 600 alumnos y 623 alumnos inscritos y sólo tenemos 17 maestros entonces estamos pidiendo cinco maestros más porque tenemos cinco cinco periodos que no están cubriendo mostraron su inconformidad porque no han tenido respuesta a la petición de asignar más maestros ya hicimos la solicitud tres veces y las tres veces nos han mentido nos han engañado es por eso que estamos aquí manifestando pacíficamente los padres de familia abandonaron el lugar después que fueran informados que serán asignados dos docentes dice ella que van a tomar posición dos maestros que tienen que hacer ya hicieron la reubicación el día de hoy se van a presentar a partir de las 4 30 de la ojalá y eso sea cierto verdad porque yo creo que confiamos en la palabra de ella esperamos no volver acá el ministerio de educación prevé una reestructuración de docentes en los centros educativos dicen que la carencia se debe a las jubilaciones la migración de alumnos de centros públicos es un fenómeno que se ha registrado en guatemala y provoca un desbalance de docentes en centros educativos un factor que afecta es la jubilación según autoridades del mineduc la directora apartamental se apersonará en esa escuela y le dará una solución ya tenemos la ruta identificada de cómo asegurar que haya maestros para atender a la comunidad que en este momento está siendo afectada son dos mil quinientos maestros los que se jubilan anualmente y los maestros están en su derecho de poder ejercer su su jubilación o su derecho de jubilación cuando ellos quieran uno representa su renuncia a jubilación y regularmente los maestros prefieren no hacerlo en diciembre ellos prefieren hacerlo después del 15 de enero después de recibir en la segunda parte su aguinaldo o algunas veces después del primer salario del del nuevo año entonces sólo si hiciéramos una revisión del 2 de enero a la fecha se han ido probablemente casi dos mil maestros y entonces eso ha generado un vacío deja dos mil secciones desatendidas esperan resolver esta problemática a través de una reestructuración de docentes en los próximos días bueno volvemos a destacar pablo que todas estas problemáticas las autoridades de educación han dicho que van a dar soluciones prontas a través de las direcciones departamentales de educación que es allí a donde deben abocarse los directores de cada escuela así es diana lamentable de verdad tener que hablar ya en pleno ciclo electivo dos mil diecisiete este tipo de problemas tipo de carencias que siguen aquejando la educación de nuestro país y desde hace mucho tiempo con esta información vamos a una nueva pausa así es quédense con nosotros somos telediario al amanecer siete de la mañana con tres minutos desde atitlan le decimos a todos ustedes buenos días guatemala recuerden que es viernes y tenemos la oportunidad también de disfrutar este día al máximo del quilanda verde te enviamos un fuerte abrazo televisivo mil gracias por estas imágenes y por deje de enviar esos hermosos amaneceres a través de nuestro whatsapp seguimos con más información ayer precisamente en cutiapa fue atacada una fiscal del ministerio público bueno la fiscal general condenó este atentado consternación y repudio causó la noticia del ataque armado perpetrado en contra de la auxiliar fiscal del ministerio público en cutiapa carmen leonor maldonado del maldana jefa de lente e investigador indicó que ya se iniciaron las averiguaciones para dar con los responsables del hecho criminal desafortunadamente una auxiliar fiscal del ministerio público con sede en cutiapa sufrió un atentado varias heridas por proyectil de arma de fuego en el abdomen y desde luego hemos iniciado en un mismo instante la investigación lamentando profundamente este ataque que es un ataque al ministerio público en general la fiscal aldana enfatizó su preocupación por el riesgo que en guatemala corren los investigadores y jueces ya que su trabajo los hace vulnerables a este tipo de ataques tres presuntos integrantes de la mara salvatrucha fueron sorprendidos en la zona 6 capitalina en un asentamiento que las policías nacional civil realizó un allanamiento estos pandilleros recibieron a los agentes de la policía a tiros estamos descendiendo al sector conocido como proyecto el carmen en el asentamiento jesús la buena esperanza zona 6 capitalina en este lugar se capturaron a tres pandilleros según indicaron las fuerzas de seguridad al momento de llegar a la vivienda que tenía que ser allanada uno de los presuntos pandilleros le disparó a los agentes vamos a llegar hasta la casa donde se realizó este operativo esta es la casa donde los agentes de la policía nacional civil fueron recibidos a balazos por los tres presuntos pandilleros integrantes de la mara salvatrucha adentro se incautaron armas municiones también se localizó un altar a san simón y uno a la santa muerte y varias varias hojas papeles cuadernos donde se podían observar marcas y grafitis que identifican a estos tres jóvenes como integrantes de la mara salvatrucha acá la policía nacional civil ingresa inmediatamente de una manera táctica para poder ingresar a uno de los domicilios construido de lámina como usted pudo observar momento en el cual al verse descubierto los pandilleros empiezan a disparar en contra de los agentes de la policía nacional civil en ese momento los agentes policiales toman la decisión ingresar por la fuerza a esta casa y luego venir y contener a estos delincuentes reducirlos al orden inmediatamente utilizando la fuerza para poderles despojar del arma de fuego se logra ubicar marihuana teléfonos celulares una gran cantidad de chips un altar a la muerte un altar a machimón que se ha encontrado en este domicilio donde hay tres mareros conversamos con la progenitora de uno de los detenidos acá en zona seis que nos indicó que ella se levanta muy temprano todos los días para poder ir a trabajar a una institución del estado con el objetivo de poder pagar los estudios de su hijo a quien ella quiere ver como un médico nunca se imaginó que esta mañana sería capturado platicamos con ella mónica y nos indicaba que no sabía por qué habían capturado hoy a su hijo acá ella no lo ha podido ver desde pues prácticamente que se levantó hoy en la mañana pero acá tenemos una foto mía mónica queremos ver si usted aquí está su hijo alguno de ellos es quién es el que quién es su hijo qué siente ahora que lo ve ahí siento la mujer más mierda del mundo pero así que qué puedo hacer va él es el que usted quiere que fuera médico sí él dijo no yo y él es mi hermano el de chaleco blanco su hermano es el de chaleco blanco y el que está en medio quién es señor mi sobrino todos somos conmigo todos somos conmigo usted se levantaba me decía todos los días temprano para ir a trabajar sí ahí sí que yo no necesito de nadie más no que de mi trabajo donde era que usted trabaja me decía en Peruvial hoy no fue a trabajar no el asentamiento donde se realizó este allanamiento se encuentra justamente debajo del puente belice con imágenes de joel ramírez reporta julio hernández por otro lado agentes de la división de puertos aeropuertos y puestos fronterizos en coordinación con fiscales del ministerio público de forma simultánea realizaron varios allanamientos en distintas bodegas ubicadas en la zona 7 del departamento de quetzaltenango estas diligencias se realizaron tras varios días de investigación para la desarticulación de bandas organizadas que se dedican al contrabando de diversos productos de origen mexicano como resultado de estos operativos se decomisó mercadería valorada en más de 100 mil quetzales lo incautado fue trasladado en las bodegas de la superintendencia de administración tributaria SAT bueno y un hombre de nacionalidad estadounidense fue detenido al intentar salir del país con un pasaporte reportado como extraviado ahora las autoridades investigan sus posibles vínculos con el narcotráfico cual era su destino era bogotá colombia sin embargo no contaba con que trabajadores precisamente del aeropuerto internacional la aurora pues detectaron que el pasaporte que presentó pertenencia a otra persona muy bien vamos con más información y preste mucha atención porque dorindo o seas garcía morán sujeto fue capturado el día de ayer durante un allanamiento en jurisdicción de boca del monte vía canales el sindicado presuntamente se dedicaba a atacar buses urbanos durante la diligencia se incautaron municiones para armas de fuego 5 celulares 10 chips 3 casquillos marihuana y listados de supuestas víctimas de extorsión la evidencia quedó en poder del ministerio público y según las investigaciones policiales el capturado supuestamente es el encargado de la logística criminal y además pertenece a la Mara 18 ahí lo tiene usted en pantalla y podemos ver todo lo que fue incautado en este operativo de la policía nacional civil 7 de la mañana 11 minutos más información a continuación le presentamos información de último momento recientemente le mostrábamos a usted que esta mañana se realizan allanamientos en misco y villanueva donde se busca capturar a seis personas vinculadas a dos casos de corrupción al momento hay tres personas capturados ellos son mónica pérez marco antonio pérez gómez y manfredo vinicio pacheco en el caso de mónica pérez se le acusa de haber sustraído 82 mil quetzales depositados a la cuenta de su padre manfredo vinicio pacheco fue ligado a proceso penal por abuso de autoridad de forma continua y pues se le dictó acto de presencia también se le señala por falsificación de documentos y en seguimiento a las acciones para el combate de la corrupción hoy el mp pues en coordinación con fuerzas de seguridad realizan estos allanamientos que se realizan en inmuebles ubicados en guatemala misco y villanueva según el avance de la información pues ya se tienen cinco capturados y la fiscalía da seguimiento a dos investigaciones en las cuales se determinó el manejo irregular en la federación nacional de tiro estas personas mónica pérez marco antonio pérez gómez y manfredo vinicio son tres de las cinco personas capturadas en los allanamientos por caso de corrupción esta es información de último momento en telediario al amanecer 7 de la mañana con 12 minutos vea usted la situación del clima para estos días que se vienen por favor tome sus precauciones porque el frío continuará durante el fin de semana sobre todo ahí ve usted las mínimas de 10 grados centígrados el lunes también se reporta las mínimas de 9 además mayormente nublado para que tome sus precauciones enseguida regresamos con más de telediario al amanecer estamos de regreso con esta espectacular fotografía que viene desde zacatepeques con un frío muy rico en esta mañana de viernes gracias a nuestros amigos que la comparten en esta ocasión nicolás pérez comparte esta fotografía con nosotros a través del whatsapp 56 91 77 82 la invitamos lo invitamos para que usted también comparta como amanece en su localidad 7 de la mañana con 18 minutos ya estamos de regreso en telediario al amanecer no importa estar en fusión pero tal vez será una de las pocas que algún día no se va a arrepentir de haber vendido a su propia seguimos con más información nacional y después de perder su derecho de inmunidad y ser capturada por la policía nacional civil un juez resolvió que la magistrada Blanca Aida Stalin sea investigada por intentar obtener beneficios judiciales para su hijo quien enfrenta a la justicia en el caso Ixpisa mientras la comisión pesquisadora del Congreso de la República conocía la solicitud ante juicio Stalin amenazó e insultó por mensaje de whatsapp al secretario de la CSJ Ronnie López quien declaró que citó al juez Ruano por instrucción de la magistrada la decisión es Ronnie para usted y su familia usted sabe que lo que dijo no es cierto y yo le dejo la justicia a Dios que es la que nunca queda impune mentiroso, hipócrita, amén que duerma tranquilo ustedes son judas, cobardes, pocohombres ¿por qué no dijo la verdad? ¿o cuánto le pagaron? ¿o para quién trabaja? ¿o con quién quedó bien? ¿con los que dijo que lo habían amenazado para declarar el caso magistrada Morales? si, si, payaso quien nos engañó y hasta lástima daba y por cierto, conociéndolo, ahora corra juzgado de femicidio a poner denuncia por violencia, ja, ja, ja ¿acaso no constituye esto una intimidación a una persona que ha declarado en un proceso penal? el juez Adrián Rodríguez aceptó la petición del MP y el creyente que la funcionaria judicial sea investigada por la supuesta comisión del delito de tráfico de influencias está ingresada, está malada, ¿verdad? no me voy a explicar esa cuestión ahí puede estar usando el problema puede estar ahí, no hay ningún problema y en la audiencia intermedia vamos a tratar de tomar el problema licenciado la verdad es que yo no puedo ahorita porque la verdad es que no hay mucha investigación pero si hay un suite de investigación que me puede hacer pensar de que pues soy responsable yo ya, yo, 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 yo lo había oído allá el día martes y también me dio la traducción en el licenciado acá entonces, con mucha pena la quiero mucho abusar de como la presa pero tengo que dictar el autor que hizo previsto en un juzgado de paz Stalin será citada otra vez para audiencia de primera declaración se le acusará de oponerse a ser esposada por agente de la Policía Nacional Civil en la zona 9 de Capitalina en la vivienda yo quiero un planeta mejor que trae un arma de fuego con la cual amenazó a los efectivos policiales indicando que no dejaba que no se dejaba identificar posteriormente indicó que se suicidaría al momento de observar dicha amenaza la agente de policía Rosa Marilis se le abalanzó y le quitó el arma de fuego Blanca Stalin es la segunda magistrada de la Corte Suprema en quedar sujeta a una investigación penal y en prisión preventiva por supuestos hechos de corrupción la magistrada Blanca Stalin enfrenta un nuevo proceso luego que al momento de su detención amenazara a los agentes captores con un arma de fuego al finalizar Juan Francisco Sandoval jefe de la Fiscalía Especial contra la impunidad del Ministerio Público de acusar y pedir que Stalin quede sujeto a una investigación por intentar influir en la decisión del juez Carlos Ruano a su hijo con una medida sustitutiva en el proceso Ixpisa la funcionaria de justicia no quiso declarar ante el juez séptimo del ramo penal ¿se va a declarar al respecto o no va a declarar? ¿se va a abstener o va a declarar? me voy a abstener de declarar la aún magistrada de la Corte Suprema al abandonar la sala de audiencias para ser trasladada a la cárcel Mariscal Zavala en la zona 17 manifestó que respeta la decisión del juzgador que conoció su caso yo respeto las resoluciones de los jueces y sé que hay formas de impugnar la verdad eso es la realidad y así es como lo pienso ¿se veía usted en la prisión preventiva magistrada? pues la verdad que sí siempre he sido visitadora de las cárceles porque fui 15 años defensora pública así que no me veo nunca mal en una cárcel me siento bien pues mire esa decisión la tomó el juez verdad yo puedo tener mi criterio él tiene el de él yo lo respeto y yo creo que eso es lo más adecuado nosotros esa es la manera como debemos litigar el ministerio público tiene tres meses para profundizar en investigación y en la última semana de mayo de este año pedir que la funcionaria del palacio de justicia enfrente un juicio en un tribunal de sentencia pero la historia no termina que mira ahora el ministerio público pues analiza imputar nuevos delitos a la magistrada blanca Stalin por su actuar al momento de su captura es posible que a la magistrada blanca Stalin se le pueda imputar otro delito es objeto de análisis por parte de los fiscales del caso 7 de la mañana con 24 minutos vamos a pasar a otro tema le informamos que el registro nacional de las personas estará implementando un nuevo DPI el cual tendrá algunas mejoras en el documento en los próximos meses RENAP estará implementando una serie de cambios en el documento personal de identificación principalmente por cuestiones de seguridad esto se comenzará a implementar en los DPI de jóvenes que recién cumplen su mayoría de edad y tramitan el documento pero esto no afectará para quienes ya poseen el mismo pues este seguirá vigente hasta el momento en que vence el plástico por lo que existirán dos tipos de DPI en circulación sin ningún inconveniente un documento con las mismas características con la misma seguridad la única diferencia es que estamos implementando algunas medidas adicionales para dar certeza tanto al ciudadano con su documento para la persona la empresa o la institución pública o privada que lo recibe podríamos citar dos ejemplos tan sencillos como podemos hablar sobre el cambio del logotipo y el color es decir también el fondo de la textura personalizada el fondo anticopy como citar algunos ejemplos para que la población tenga el pleno conocimiento igualmente el chip de contacto tendrá una capacidad de 80 CAS con 9 llaves encriptadas de seguridad estos son algunos de las medidas de seguridad del nuevo documento personal de identificación autoridades de RENAP resaltan que esa información estará siendo trasladada a la población a través de su página de internet y redes sociales continuamos con la información en este viernes 7 de la mañana 34 minutos muy buenos días hoy es viernes y le queremos enviar un saludito muy especial a Claudia Gómez hasta Santa Rosa que nos envía esta bella fotografía de como amanece por allá fuerte abrazo para ti Claudia y para toda la gente linda en Santa Rosa 56 91 77 82 nuestro whatsapp ya estamos de regreso y continuamos informándoles somos telediario al amanecer 7 de la mañana con 35 minutos tenemos información de último momento y es que trasciende que se ha encontrado este vehículo abandonado en el puente la prosperidad esto en dirección hacia colonia marianito ubicada en la zona 6 de villanueva esta es una vía alterna que conecta el boulevard frutal hacia el centro de villanueva en este vehículo abandonado se encuentra al parecer una persona fallecida como ven las autoridades de seguridad ya acordonaron el área y también ya se encuentran socorristas para iniciar con el proceso de investigación y determinar si efectivamente esta persona que se encuentra ahí al parecer fallecida no sea bueno ya se localiza el cadáver de esta persona en este automóvil abandonado tienen acordonada el área es decir que no hay paso por este sector repetimos esta es una vía alterna que conecta al boulevard el frutal hacia el centro de villanueva en la zona 6 de villanueva en puente la prosperidad colonia marianita así que estaremos siguiendo de cerca esta información para ampliarse más adelante mucha precaución para las personas que viven en este sector y que utilizan esta vía alterna para poder llegar a sus trabajos 7 de la mañana con 36 minutos esta la información que trasciende a esta hora de la mañana porque cada vez que viene algo importado matan la economía nacional bien seguimos con más información nacional y el ministerio de economía podría tomar acciones en contra de aquellos comercios que cerraron sus puertas y no vendieron carne los expendedores de carne dijeron que no abastecerían las carnicerías si el congreso de la república no aprobaba la ley 51 82 sin embargo ya se aprobó en primera lectura tras las protestas por lo cual tendrían que continuar con la comercialización de carne roja de lo contrario podrían ser denunciados creo que empezó la diaco hacer la verificación el día de hoy mañana y si eso se persiste entonces vamos a a tener que tomar las acciones legales que la ley nos ampare y nos permite tomar las autoridades de la cartera económica establecieron un plazo menor de 24 horas a los expendedores para abastecer de carne los comercios y para verificar esto la diaco realizará un sondeo dentro de esta supervisión la dirección de atención al consumidor también verificará precios en los alimentos que de forma diaria utilizan las amas de casa pues nos manda a nosotros como diaco mantener esa vigilancia porque cabe mencionar que nuestra presencia también garantiza esa estabilidad en los precios no necesariamente responde digamos a una buena temporada sino que también es la presencia de diaco en esta acción de vigilancia que hacemos particularmente en mercados cantonales pero también en supermercados bueno pero la protesta de expendedores afectó a varios sectores de la población que ayer no pudieron consumir carne de res nosotros por el día de hoy nos quedamos desabastecidos porque ya los ganaderos ya no quisieron entregarles ganado a los abastecedores quienes son los que nos abastecen a nosotros debido a eso pues van a encontrar en ciertos puntos en varios mercados de la capital un desabastecimiento de la carne no porque nosotros queramos dejar desabastecido el mercado sino que ya no nos entró producto por el día jueves todas las carnicerías del mercado central permanecieron cerradas porque expendedores se les enviaron una notificación donde expusieron que no recibirían carne en consecuencia de las protestas por la petición de rebajar impuestos pero esa decisión afectó a todos los carniceros que viven de las ganancias como a los comedores porque la mayoría de platillos son elaborados con carne de res nos afecta porque como mire de carne de res se hace casi todo las hilachas la carne guisada el caldo de res pepeán de costilla todo eso y mire eso la carne de arroz hasta 35 que tal es la libra de buena carne y si quieren aumentarle más como va a cobrarle uno a la gente si apenas le alcanza para comer un tiempo de a 20 de a 20 a 25 quetzales no puede cobrar ni 40 ni 50 quetzales por un plato de comida tanto los comerciantes de carne como los de comida ya reportaron pérdidas sin embargo esperan que la carne roja pronto llegue al mercado estaríamos esperando la respuesta de parte de los ganaderos de no aprobarse esta ley 51 82 pues esto va a seguir afectando al país no sé no le podría decir por cuánto tiempo pero esperemos de que tengamos una respuesta pronta del gobierno para darle solución a este problema para las amas de casa fue una sorpresa encontrar las carnicerías cerradas incluso algunas permanecieron frente a las persianas esperando que las abrieran estamos viendo que si está para nosotros extraño porque de repente verdad y uno tiene que preparar el almuerzo y viene el mercado y cerrado ahora si nos afecta pero pienso yo que el propósito de eso es ser aumentarle 7 de la mañana con 41 minutos bueno vendedores de carne de cerdo ya están previendo un incremento en el precio de este alimento asegurando que los empresarios se aprovechan de la demanda de la población por la escasez de carne de res aseguraron que siempre que aumenta el precio de la carne de res las amas de casa dejan de consumirla y optan por la carne de cerdo sin embargo esta también se va a la alza sin motivos justificados según los vendedores cuando los proveedores aumentan el precio a la carne porcina es entre 3 a 5 quetzales por libra cuando la diácolos obliga a rebajar los precios lo hacen pero únicamente por un quetzal 7 de la mañana con 41 minutos más información por actualizar le informamos que al inicio del día en las primeras horas del día pues se realizaron allanamientos en varios sectores por ejemplo Misco y Villanueva precisamente se ha trasladado nuestro compañero Alfredo Mendoza hacia Villanueva donde efectivamente se están dando estos allanamientos pero no se ha registrado alguna captura así que Alfredo vamos con los detalles buen día que gusto saludarte gracias por el cambio compañeros y muy buenos días en efecto nos encontramos ubicados en el municipio de Villanueva precisamente en la colonia colina de Montemarino y es que le estamos dando seguimiento a las diligencias por parte del ministerio público y de la policía nacional civil en relación al operativo que fue montado la mañana de este viernes en contra de la corrupción ese operativo pues está dirigido por la misma fiscalía en contra de la corrupción y pues busca dar con el paradero de personas responsables en el desvío de fondos de la federación de tiro tenemos conocimiento de que los allanamientos se realizaron pues en varios puntos de la ciudad capital en el municipio de Misco en el municipio de Guatemala en la ciudad y asimismo en el municipio de Villanueva es por ello que nos dimos a la tarea de venir hasta este punto debido a que pues el ministerio público indica que esto fue uno de los puntos en donde se trabajó desde muy temprano de la mano con la policía nacional civil hemos conversado nosotros con guardias de seguridad privadas quienes pues resguardan este residencial y nos han dicho que en efecto si hubo presencia policial y de personal del ministerio público en horas de la madrugada sin embargo pues estas personas ya se han retirado por lo cual nosotros no pudimos tener acceso al residencial sin embargo ellos aseguran que las diligencias en este punto ya terminaron es decir pues se dan algunas capturas en el municipio de Misco en la ciudad de Guatemala sin embargo en otro de los puntos en donde se estaba trabajando pues no se realiza ninguna captura hasta el momento pues ya son seis personas capturadas las involucradas en el desvío de fondos de la Federación Deportiva de Tiro ese reporte que tengo hasta el momento desde el municipio de Villanueva precisamente en la colonia Colinas de Montemaría Norte regreso con ustedes a Estudios muy buenos días Alfredo gracias por el reporte bueno ya escuchaba usted en estos allanamientos que se realizaron en Villanueva no hay capturas esto es en cuanto a un caso de corrupción en la Federación de Tiro así que estaremos siguiendo de cerca esta información para ampliarle más detalles mañana con 44 minutos y ante el incremento en el precio de la canasta básica la Procuraduría de Derechos Humanos se ha pronunciado al respecto resaltando que esta situación impactará directamente en la economía familiar y otras situaciones que solo agravan la situación actual la DIACO debe mantener más ahora que nunca un control permanente en los precios revisando cadenas de comercialización los puntos de venta mercados cantonales municipales supermercados para que los precios sean justos ya que pues existen muy buenos proveedores pero siempre hay algunos que especulan con los precios que acaparan y es ahí donde necesitamos que el ente de gobierno de protección al consumidor que es la DIACO pues presente denuncias investigue sancione y pueda garantizar al final precios justos a los consumidores entonces sumamente preocupados el Procurador de los Derechos Humanos emite este pronunciamiento para que las autoridades ejerzan los controles necesarios que permitan garantizar precios justos porque un país con índices de desnutrición como Guatemala el que se impida que se tenga acceso a los productos de la canasta básica alimentaria como inicio pues reúnen muchos problemas de tipo social y obviamente al final de tipo alimentario porque cada vez que viene algo importado matan la economía nacional pero las protestas de los ganaderos no se realizaron únicamente en las carreteras vea un grupo llegó al Congreso a la República para presionar a los diputados los ganaderos con el apoyo de cardamomeros agricultores y el sector cafetalero del país realizaron varios bloqueos en las principales rutas mientras que otro grupo manifestó frente al Congreso de la República bloqueando la salida de los trabajadores del Palacio Legislativo con esto pretendían ejercer presión para la pronta aprobación de la ley de ganadería 51-82 entonces queremos que la ley se apruebe y es por eso que nos estamos manifestando por ahí acababa de mencionar que no se deja de comer a la gente del Congreso que no se está dejando salir señores pueblo de Guatemala les hago el llamado en el área en el área rural hay gente que pasa días sin comer y como es esto que estas personas no se quieren sacrificar ni siquiera un par de horitas en lo que primero Dios el Congreso aprueba la ley tras la moción privilegiada los congresistas aprobaron entrar a conocer en primera lectura la ley de ganadería 51-82 ante esta acción los inconformes se retiraron de los alrededores del Congreso de la República desde tempranas horas de ayer jueves varias rutas importantes del país fueron bloqueadas por grupos de ganaderos los inconformes exigen al Congreso la aprobación de una ley para la liberación de impuestos 8 rutas principales estuvieron cerradas producto de la protesta encabezada por miembros del sector ganadero quienes exigen la aprobación de una iniciativa de ley que libere del pago de aranceles e impuestos las importaciones que nos afectan a bajos aranceles como es eso que yo quiera mandar un litro de leche para Costa Rica y tengo que pagar el 1-10% y ellos nos mandan para acá por el 10% estamos en desigualdad de condiciones queremos que nos apoyen queremos que el pueblo se una para que no decaiga la economía nacional la producción porque cada vez que viene algo importado matan la economía nacional los puntos bloqueados fueron el rancho y san agustín a casahuastlán el progreso río hondo sacapa san cristóbal y a tezcatempa jutiapa la ruidosa y morales izabal la libertad petén cruce de san esteban chiquimula y el puente de san josé la arada ruta a ipala chiquimula las autoridades lograron retirar las manifestaciones con el diálogo y se refirieron acerca de esta situación la policía nacional civil al tener el monitoreo y observar lugares donde se empieza a aglomerar personas se manda a una unidad policial donde se mantiene allí en presencia permanente dialogando con las personas que se encuentran en el lugar y tener en este momento pues la oportunidad de indicarles de que es necesario pues que se escuche la voz de las personas pero también no es necesario venir y tapar las vías y tapar la libre locomoción de los demás guatemaltecos esperamos que todo siga en orden como ha estado hasta el momento donde se ha mantenido un diálogo con las personas en distintos sectores pero en cualquier momento si el orden es movilizado a un desorden la policía nacional civil tiene unidades específicas para venir y recuperar el orden a través del uso de medios disuasivos los cuales se utilizan fuerzas especiales de la policía según los afectados las carnicerías registran desabastecimiento producto de la posición del sector ganadero de paralizar actividades como medida de presión para exigir el pago de un impuesto único carniceros se unieron a la causa y no abrieron sus puntos de venta los ganaderos esperan que se apruebe la iniciativa 51-82 de ley de fomento a la ganadería que según ellos daría una mayor formalidad a este sector quedando exentos de cualquier tipo de impuesto así como piden un diálogo con las autoridades y las carnicerías de los mercados principales de la ciudad amanecieron cerradas por falta de productos porque dentro de las protestas de los expendedores estaba no proveer productos cárnicos los empresarios de ganado realizaron varias marchas en los departamentos del oriente para exigirle al congreso la república que apruebe la ley 51-82 de lo contrario ningún punto de venta estaría comercializando carnes rojas luego de estas marchas diputados aprobaron en primera lectura la misma al no encontrar carnes rojas en los mercados amas de casa buscaron sustitutos de carnes como el pollo pescado y carne de cerdo el ministro de la defensa explicó que la salida de los elementos del ejército de las calles pues obedece a una reubicación en lugares conflictivos nosotros siempre hemos estado en los planes que ha formulado policía nacional civil ahorita lo que estamos es en abordaje de buses las capacidades de investigación las capacidades de seguimiento esas las tiene policía nacional civil y son ellos los legalmente ¿verdad? autorizados para hacer esas investigaciones entonces lo que nosotros hicimos fue de que los lugares ¿verdad? que ellos nos dieron de más índices de violencia oígase Ciudad Quetzal oígase Misco oígase Zona 18 fue incrementar el apoyo en elementos de seguridad ciudadana bueno siempre en temas de seguridad el ministerio de gobernación tiene previsto comprar autopatrullas para esto se necesita la aprobación de un préstamo millonario la cartera de gobernación espera que el Congreso de la República apruebe un préstamo por 700 millones de quetzales con el Banco Centroamericano de Integración Económica para el sector justicia de este monto 300 millones de quetzales corresponden a la cartera del interior que complementarán el presupuesto de la institución para el 2017 y serán destinados en adquisiciones de equipo e infraestructura con el fin de garantizar la seguridad ciudadana que de ser autorizado por el Congreso de la República va dirigido a temas de infraestructura en el sentido de poder construir 15 comisarías de poder adquirir mil radiopatrullas y a temas de tecnología las autoridades indican que por varios hechos violentos están trabajando en nuevas estrategias de seguridad para combatir la delincuencia en la capital y en la provincia sin embargo necesitan este ingreso monetario para cumplir sus funciones y brindar protección a la ciudadanía información de último momento 7 de la mañana con 53 minutos se presenta una colisión vehicular en colonia La Reformita en la zona 12 específicamente en la décima avenida y 18 calle bomberos municipales se han acercado al lugar para atender la emergencia también las fuerzas de seguridad y la policía municipal de tránsito pues están revisando el área solo se lamentan pues daños materiales pero por fortuna los dos involucrados salieron ilesos se trasciende también de que ya el área está despejada es decir el paso está libre han ahoreado correctamente estos dos vehículos que fueron los protagonistas de esta colisión vehicular por lo tanto no se presenta congestionamiento vehicular ahí en este sector de la colonia La Reformita en zona 12 repetimos esto es en la décima avenida y 18 calle esta la información que trasciende en cuanto el tránsito esto es en colonia La Reformita como usted ve dos vehículos colisionaron solo se lamentan pues pérdidas materiales las dos personas involucradas bueno resultaron iglesas y bomberos municipales se acercaron al lugar a atender la emergencia recuerde que hoy es viernes y los accidentes de tránsito tienden a incrementarse esto por la misma carga vehicular por favor tome las debidas precauciones no mezcle el volante con el alcohol 7 de la mañana con 55 minutos y aquí hablamos del tránsito veamos que está pasando en las calles de la ciudad ya Ingrid Álvarez y por supuesto Jacqueline Blanco estarán para brindarnos ese recorrido por las principales vías así es bueno pues ya estamos listos para llevarles a usted también la información del tránsito en las diferentes calles y avenidas de nuestra ciudad hoy viernes Jackie viernes de locos viernes de locos mucho congestionamiento febrero de locos dicen de exacto pero hoy viernes Ingrid se ha estado visualizando que en los diferentes sectores ha incrementado la carga vehicular e incluso los accidentes de tránsito ya desde estas horas de la mañana ya se han logrado visualizar incluso se estuvo mostrando esta reciente colisión de la zona 12 décima avenida 18 calle también gracias a Dios solo reportaron daños materiales pero hay otras colisiones Ingrid que han reportado también han reportado también otros otros accidentes de tránsito en donde han ocurrido varios incidentes de tránsito estamos ubicados precisamente en la calzada Roswell Millaki para que tú nos comentes cómo está el tránsito después de lo que lamentablemente sucedió hoy con el percance dentro del bus entonces por favor cuéntame un poquito cómo estamos acá exactamente Ingrid hay mucho congestionamiento en la ruta interamericana aproximadamente del kilómetro entre el kilómetro 15 y medio kilómetro 16 se ha mantenido la fluencia vehicular que transita en todo este trayecto sentido oriente vamos a ver de lo contrario queremos hacer mención también que debido a la situación de la persona fallecida que se encuentra dentro de un bus de la ruta hacia San Marcos también esto ya viene a provocar cierto congestionamiento para que ustedes puedan tomar en cuenta esta información por supuesto se lo va a observar precisamente en esta imagen del Waze como todas estas líneas rojas prácticamente es donde le está indicando la fuerte afluencia vehicular que transita la calzada San Juan para que usted pueda observar esta imagen por supuesto para que usted va a salir de casa principalmente si se va a dirigir también hacia el occidente ya la afluencia vehicular ha llegado aproximadamente a la 30 avenida de la calzada Rubel esto del lado de la zona 7 ya nos ha reportado confirmado también que en este lugar donde se encuentra la persona fallecida ya se encuentran unidades del ministerio público trabajando para realizar las diligencias correspondientes pero hay que tener mucha paciencia si van a dirigirse hacia esta ruta una ruta muy principal como lo es la ruta interamericana con dirección hacia el occidente y por supuesto esto viene también a provocar congestionamiento debido a las personas que transitan en sentido contrario también debido a la curiosidad que les da de verificar cuál es la situación que se encuentra en este lugar también reducen la velocidad y esto viene a provocar aún más congestionamiento perfecto Millaki como estábamos viendo también tenemos el mapa en ampliación para que todos podamos ver cómo se encuentra el tránsito en los diferentes puntos me llama mucho la atención que siempre Santa Catarina Pinula en zona 18 y zona 12 está congestionado pero en zona 12 específicamente por lo del accidente puede que se haya incrementado mucho más el tránsito ¿verdad? así es y es que en el sector de la décima avenida hay 18 calles de la zona 12 no es una ruta principal no hay mucho congestionamiento si fue una colisión bastante fuerte al momento ya nos han confirmado que estos vehículos fueron retirados de la vía pública únicamente quedó leve afluencia vehicular tomando en cuenta que haciendo mención de la zona 12 es más transitada la séptima avenida a diferencia de la décima avenida que se puede decir que es un poco más escasa la circulación de vehículos en este lugar perfecto parece que ahora nos vamos hacia zona 15 para ver cómo está el bulevar y el puente de Vista Hermosa veamos ahí cómo está el columpio de Vista Hermosa que normalmente se le conoce aquí estamos ampliando un poquitito para que usted se acuerde saturadísimo y aquí completamente los conductores que transitan de la ruta de Vista Hermosa hacia el sector de Boulevard Los Próceres es una ruta que normalmente ya la han reportado entre el kilómetro 13 de la ruta de Vista El Salvador pero la videocámara que estamos observando es la que circula sobre el columpio de Vista Hermosa sentido occidente para que logren observar y tomar en cuenta que esta es una ruta muy transitada ya todos estos vehículos se dirigen hacia la zona 5 hacia la primera calle esto en la zona 10 ya presenta bastante lentitud se puede decir que prácticamente se ha mantenido entre la 15 avenida y 18 avenida esto sobre el Boulevard Vista Hermosa de la zona 15 e incluso también en el Boulevard Landívar también de la zona 15 hay mucho congestionamiento hay bastante lentitud en respecto a la circulación vehicular y toma en cuenta estamos en día viernes normalmente los días viernes suele incrementar la carga vehicular en las diferentes zonas de la ciudad y en la tarde tiende a incrementarse más cuando vamos para carretera a Salvador ¿verdad? exactamente hay que tomar el tiempo necesario para salir por supuesto hay que tener mucha paciencia Ingrid en las diferentes zonas incrementa y no únicamente en la ruta hacia el Salvador sino que también ruta al Atlántico la ruta hacia el Pacífico que son una de las arterias principales incluyendo la ruta interamericana que son muy transitadas y prácticamente durante la mañana mantiene afluencia vehicular así es bueno y aquí muchísimas gracias por ese reporte ya me hacía falta estar por acá contigo y bueno pues ustedes por favor tomen en cuenta viernes después del mediodía se hace un caos vehicular por todos lados así de que solamente armarnos de paciencia tratar de salir más temprano y disfrute de este fin de semana Jackie feliz fin de semana igualmente para ti Ingrid y por supuesto hay que recordarle siempre también a todas las personas que por favor el día de hoy viernes si va a ingerir bebidas alcohólicas absténgase de conducir por favor siempre cuidando su vida y cuidando la vida de los demás así es vamos a seguir entonces vamos a una pausa enseguida regresamos con más información actual ocho de la mañana con cinco minutos el tiempo pasa volando y desde Shela queremos desearles a ustedes muy feliz día esperamos que la estén pasando de lo mejor qué le parece si se disfruta de una deliciosa sheca con un chocolatito qué rico ¿verdad? seguimos con más información actual muy bien ocho de la mañana con cinco minutos y el día del cariño está prácticamente a la vuelta de la esquina las sorpresas acompañan esta celebración del día del cariño del amor y la amistad vean nuestra siguiente nota los atuendos con los que algunas personas se sentirán cómodas celebrando esta fecha tan especial atrevida un insulto a la moral insinuante para otros un mensaje subliminal o simplemente un regalo adecuado y herramienta de conquista hola ¿cómo estás? hola ¿qué tal? ¿cuál es tu nombre? Katherine Katherine háblame ¿te gusta sorprender a tu novio con lencería para el 14 de febrero? ¿qué pensás de eso? claro que sí ¿qué te gustaría utilizar? ¿un disfraz? ¿o solo lencería individual? cuéntame ¿qué te gustaría? bueno tal vez sorprenderlo vestirme tal vez de algo que a él le gusta o sea quizás un superhéroe y sí ¿lo vas a hacer? ¿lo vas a sorprender? sí claro claro que sí el azul es su preferido ¿lo contemplas como algo que podrías hacer para sorprenderlo para pasar un 14 de febrero que se acerca? ah pues yo digo que sí tengo que admitir que sí lo hace sí sí lo hace ¿y te gusta? sí me fascina ella es hermosa igual o sea con o sin cualquier tipo de ropa a mí ella me gusta y me encanta ¿te gustaría sorprenderlo con lencería? bueno pues no sería mala idea no sería mala idea sería más que nada un complemento de y pues sí le daría un plus y sí sería una buena sorpresa y quien no quiera admitirlo las compras dicen lo contrario porque cada día más personas muestran interés por adquirir estas prendas ¿y cuál es de lo preferido de las personas que visitan este lugar? lo preferido lo preferido es la lencería sexy erótica ¿verdad? con diferentes diseños ¿verdad? diseños de diablita diseños de playboy diseños de colegiala tenemos también bikinis que es esta parte de acá ¿verdad? que eso es especialmente para hombres ya lo erótico y lo sexy se está volviendo algo nuevo y una tendencia acá en Guatemala ¿suele que hay hombres que vienen a buscar regalos para su pareja? claro realmente es el caballero en este caso y acá en Guatemala que es el que da la iniciativa ¿verdad? que a veces busca para sus parejas busca realmente verla diferente que ella le coquetee a él ¿verdad? de una forma totalmente distinta a lo que hemos acostumbrado entonces por eso si para usted estos regalos no han sido opción en esa fecha podría intentarlo y sorprender al amor de su vida 8 de la mañana con 9 minutos le daremos un giro radical a la información es que conoceremos las vicisitudes que las personas con discapacidad enfrentan cada día para desarrollar sus actividades a propósito de la aprobación en tercera lectura de la iniciativa de la ley 5125 que busca igualar atención en salud y trabajo accesibilidad a toda esta población veamos esa banqueta ya perdonen lo que lo ves pero ya parece corral de potrero con tantos postes a media banqueta hoy acompañamos a Magalí para conocer los obstáculos que enfrenta la ciudad una persona con discapacidad yo uso si de ruedas desde hace como 12 o 10 años para acá porque antes de eso caminaba con un lenta en este espacio de la zona 1 Magalí no puede subirse al andén porque evidentemente hay una barrera Magalí que representa esto para usted bueno en primer lugar poner en riesgo mi vida porque pues al no poder circular sobre la acera lo tengo que hacer por la calle con lo que evidencia verdad que me voy a encontrar con algún vehículo que venga ahí muy veloz o no me vaya a ver pero la mayoría de comercios tienen obstáculos para ingresar ¿cómo reaccionan los dependientes? pienso que debería salir y atenderla desde donde está o ayudarla a que suba no sé pero no pasa solamente en una tienda de ropa por ejemplo en una librería también en una institución del estado en ese caso ¿qué haría para subir Magalí? me tendría que pedirle ahí a las personas que estén incluso alguien que pase por aquí por la calle que me pueda ayudar a subir y cada historia es diferente pero con un componente en común mis días nunca son mis días nunca son predecibles por el componente tal vez personal que de alguna manera tengo y la personalidad que tengo llega un momento en donde es como quien dice no es que no me importe pero trato de salir a la calle a hacer las cosas ahora estamos con otro reto y es abordar el transporte público Magalí si nos subimos por la rampa que vemos allá en ese lado ¿sí podría subirse al transporte urbano? bueno primero decir que no hay rampa en la esquina sino que son entradas de vehículos que más o menos le sirven a uno para poder subirse a una acera con todas las incomodidades del caso señor necesito viajar ¿qué puedo hacer? ¿qué es lo más especial para usted? sí, aquí ¿pero a qué horas pasa? en horario sí, no lo sé ¿no tiene hora? o sea que me puede dar todo el día que es hora la verdad que no sé a qué horas pasa pero si hay uno especial para usted nuestra historia casi llega a su fin Magalí ha llegado saltando todos los obstáculos pero seguramente la satisfacción de haber sobrevivido en este lugar y en esas calles que pasamos las tiene Magalí pues sí eso es digamos nosotros mismos como un villacrucis ¿verdad? es ir salteando todas las barreras encontradas banquetas en mal estado ratos sobre la banqueta abajo por donde pasan los carros poniendo mi vida en riesgo enfrentando todas las ventas que se colocan en las calles en las esquinas que se vuelven una incomodidad también pues encontrarme de verdad con una serie de cosas a veces hasta la actitud de las personas que me ven que algunos dicen que para qué salgo 8 de la mañana con 24 minutos 15 grados centígrados nuestra temperatura hoy y bueno muchísimas gracias a Charlie que nos envía estas imágenes desde Zacatepeques un abrazo televisivo para ustedes vean qué maravilla de cielo seguimos con más información actual hola buenos días ya estamos en la antesala de celebrar el día del amor y la amistad el día del 14 de febrero y para estas recomendaciones astrológicas voy a acompañar unas recomendaciones importantes para que ustedes bajo su signo utilicen un color específico para llamar esa llama del amor que siempre debe prevalecer en todos ustedes vamos a iniciar con aries déjate de llevar por todas tus ilusiones y tus intuiciones estás con la persona correcta a veces tiendes a pensar un poquito mal o tiendes a pensar o a ser celoso o celosa pero debes de alejar por completo esos pensamientos que tienes hacia tu pareja el color que te recomiendo durante el 14 de febrero es el color rojo y el color blanco para Tauro van a haber unos problemas económicos que puedan afectar tu economía familiar pero en relación a la pareja podría ser de que estés con alguien que te exige más de lo que tú puedas dar trata la manera de relajarte tomar las cosas con calma y sobre todo utiliza el color verde que eso te va a ayudar bastante a que estés abriéndote más camino durante este día para Géminis vienen visitas inesperadas trata la manera también de recibirlos de acogerlos como tú quisieras que te recibieran da siempre mucho amor a tu prójimo y con tu pareja tienes que tratar la manera de tener el color azul intenso eso te va a ayudar a remover todas las energías que puedas tener ocultas o dormidas dentro de tu casa para cáncer ahí vamos a tener un poquito de malestar en la salud traten la manera de prender muchas velas blancas dentro de su casa para quemar todo este tipo de energía negativa que les está afectando porque no logran ustedes salir de esa depresión o esa tristeza interior de que guardan dentro de su corazón para Leo una firma de documento de mucha importancia estará a la puerta de su casa ustedes tendrán que ver qué es lo que firman lean bien las letras pequeñas para no cometer errores futuros y en cuanto al amor les recomiendo que utilicen el color café y el color de metal podrían utilizar también un rojo óxido eso les va a ayudar mucho a atraer el amor para Virgo es una semana llena por completo de cosas buenas te van a estar llamando de muchas actividades vas a tener muchas invitaciones vas a tener una agenda completamente saturada procura tener un tiempo suficiente para tu pareja y vamos a utilizar el color amarillo para todos ustedes los nacidos en Virgo para Libra vienen problemas económicos pero pasajeros quizá no te va a alcanzar el dinero para comprar algo que quieres espera que ya llegue el momento justo preciso para que puedas hacer tal adquisición en cuanto a lo sentimental déjate llevar por las personas que están con energía positiva a tu lado podría ser de que alguien interfiera en tu relación diciéndote chismes o diciéndote algo que no es verdad no confíes mucho de lo que te digan y siempre confía en tu pareja para los Libra el color que representa es el color amarillo para Escorpión viene también una firma de documentos de mucha importancia pueden ustedes estar planificando algo que les va a traer mucho crecimiento laboral y económico también en cuanto al amor ustedes están como que muy indecisos que quieren dar un paso pero no se atreven el color importante para el color anaranjado para Sagitario ustedes van a empezar a tener muchos proyectos en puerta todos los proyectos que ustedes tengan en mente los deben de llevar a cabo y realizarlos en cuanto a lo sentimental ustedes deberán de tener el color café y el color ámbar para Capricornio la fluidez económica está llegando a la puerta de su casa la buena estrella está a punto de entrar en el signo de todos ustedes donde van a realizar cualquier tipo de actividades económicas culturales sociales de familia todo eso va a llegar a abrirse un gran campo en todos ustedes para los sentimentales recomiendo que ustedes prendan velas de color rosado y celeste y pidan al arcángel del amor para que ustedes estén siempre con esa llama viva porque se están quedando muy atrás en cuanto a lo sentimental para Acuario van a haber viajes vienen nuevas amistades que vas a conocer vienen nuevos romances que también vas a conocer también vienen nuevos proyectos que vas a tener en tu vida y estás pensando mucho como que en abandonar alguna tarea o alguna actividad que se te ha delegado tienes que guardar la perseverancia y siempre la felicidad tiene que estar dentro de tu corazón para el color de los acuarios les recomiendo el color blanco y el azul y para los pisces va a ser una semana cargada de muchas emociones déjense llevar a ustedes por todas las emociones que les toquen durante este día dejen la tristeza a un lado y sean siempre felices y en cuanto al amor les recomiendo el color plateado y el dorado estas han sido las recomendaciones astrológicas para este día acompañado de estos secretos bastante maravillosos vamos a una pausa y después de este corte seguimos con más información acá en Telediario en nuestro segmento especial las recomendaciones astrales vienen también dudas por resolver si usted guarda quizá alguna pulsera alguna medalla o en fin algún amuleto que siempre lo acompañe pues tiene un mensaje más allá que usted probablemente no lo ha descubierto los acompaño aquí vean acompáñenos para ver la siguiente nota ustedes han visto algún día en la muñeca de muchas personas los amuletos los niños sobre todo existen que ponen estos pequeños amuletos como protección del mal ya que el hombre por miles de años se ha refugiado en estos objetos llamados talismanes o amuletos para librarse de cualquier energía negativa que pueda estar afectando sea de forma de forma moral espiritual o incluso de forma sobrenatural entonces en este interesante reportaje vamos a conocer más allá del significado de los amuletos los amuletos son algunos de los objetos más antiguos en la humanidad ya que el hombre vio en ellos la forma de escapar de los males que lo aquejaban fuesen físicos morales o espirituales el amuleto de latín amuletum es un objeto que se atribuye muchas formas místicas de poder repeler todo lo malo que pueda acercarse hacia nosotros se le atribuye alguna virtud sobrenatural atrae la buena suerte y asegura la protección de su dueño las personas que porta un amuleto son capaces de repeler cualquier tipo de energía negativa que pueda influir en sus vidas atrayendo con esto la tranquilidad la paz y la serenidad y la serenidad ante las constantes rutinas que el ser humano lleva día con día un claro ejemplo de los amuletos podemos atribuirlos a San Judas Tadeo quien es venerado cada día miércoles de cada semana o su fiesta original que es el día 28 de octubre acá ustedes pueden encontrar cualquier cantidad de amuletos con la imagen de San Judas Tadeo también podemos encontrar imágenes de vírgenes imágenes de ángeles podemos encontrar sin fin de amuletos sea cual sea de su preferencia pero este de cierta manera siempre viene con lo místico con lo mágico lo maravilloso de poder contrarrestar cualquier tipo de energía negativa que pueda afectarnos en nuestras vidas y también para recibir mucha paz para recibir mucha energía y también recibir muchas buenas vibras para eso sirven los amuletos y es interesante vea usted a su alrededor seguramente va a encontrar que muchas personas portan un amuleto como este ya se puso a pensar que significa esa pulsera que usted por nada del mundo se la quita esa medalla que usted guarda o incluso esa piedra que lo acompaña que le han dicho que equilibra la energía de su horóscopo de su signo zodiacal bueno de esto nos va a hablar también Luis Fernando Mencos que ya está con nosotros en el estudio Luis Fernando qué gusto tenerte de nuevo acá ya nos diste las predicciones del horóscopo pero hablar de esos amuletos hablar de esos amuletos es meternos a algo muy extenso que viene desde hace muchos siglos muchos siglos atrás por ejemplo esto viene desde la antropología ellos han descubierto amuletos que de cierta manera han hecho que el hombre confíe en esos amuletos para alejar cualquier energía negativa que pueda influirles ahí entra el efecto apotropaico que significa alejar de todo esto el hombre por característica natural siempre ha estado como que buscando la manera de resguardarse físicamente con algo entonces eso por ejemplo los amuletos puede ser de alguien que los usó en el pasado que le trajo mucho augurio mucha suerte y que se van rotando poco a poco tenemos por ejemplo las joyas de la corona las joyas de un reinado van de reina en reina de reina en reina y esas joyas también guardan un poder místico porque se supone que si la usó una reina luego pasa a la otra reina luego a la princesa luego a la otra reina entonces por eso que esas joyas son de valor incalculable y caemos al efecto apotropaico porque esas coronas las utilizan para alejar cualquier tipo de cosa mala que pueda influir en una persona podemos decirse que son verdad entonces que no es un mito no realmente no es un mito lo que sucede que los amuletos sin herir la susceptibilidad de muchas personas confunden la religión o confunden como podemos llamarlo el como podríamos decir el fanatismo religioso confunde todo esto que creemos en los amuletos pero estamos bajándonos la manga cada rato para que nadie nos mire el todito de rifa que tenemos en la muñeca porque esto suele pasar señoras y señores a veces somos de doble moral pero Luis Fernando perdón que te interrumpa pero ya que tú mencionas esto decimos no yo no creo en los amuletos yo vivo alejado de esto sin embargo cuando hay una boda hay que usar algo de la abuelita exactamente hay que vestirse de blanco no sé qué hay que es mejor casarse en tales meses si llueve cuando uno se casa es porque va a ser que no se pongan perlas porque va a llorar la novia entonces ahí es donde justamente también están los famosos amuletos exactamente entonces como les digo es algo tan natural pero por como somos una sociedad a veces de doble moral solo lo vemos cuando realmente nos conviene practicarlo pero eso yo creo que lo que lo que incide en esto es de el fanatismo religioso es lo que a veces nos afecta como tal porque luego creemos de que es brujería luego creemos de que es cosa mala que porque fulanito viste así que porque no sé qué pero realmente los amuletos como tú le acabas de decir se utilizan y han estado presentes y vigentes en la humanidad por los siglos de los siglos eso es algo que está completamente documentado han encontrado incluso acá en Guatemala en las ruinas de Tikal por ejemplo en los templos mayas han encontrado los amuletos que la cultura maya utilizaba y eso es lo que pasa que son amuletos que realmente se utilizan para alejar del mal y para traer la buena suerte bueno ya que mencionaste guatemaltecos y con medición maya cuando un niño nace que hay que ponerle una almohadita roja o hay que ponerle una pulserita de coralío de coralío eso es un amuleto eso es un amuleto que también va a alejar y muy guatemalteco exacto muy guatemalteco que va a alejar al niño de cualquier cosa mala que le puedan desear el famoso ojo incluso ustedes en casa no sé si han visto de que cuando un niño tiene hipo luego corren las abuelitas a ponerle un hilito rojo en la frente y el hipo de manera mágica como entonces eso es lo que nos hace rico a guatemala en misticismo en cultura porque tenemos mucha tela de que cortar de estos amuletos Diana y eso es increíble quería preguntarte también si cualquier cosa se puede utilizar como amuleto o hay no hay muchas cosas por ejemplo si estamos en la feligresía católica podemos inclinarnos con un amuleto por ejemplo de San Benito podemos inclinarnos en una medallita de San Juan hasta de los medallitas podemos ahora que estamos en el día del cariño podemos utilizar una medallita de San Antonio de Padua por ejemplo en fin hay mucha libertad para ver si San Antonio nos hace milagros exacto y precisamente aprovecho para anticiparles el lunes vamos a tener un interesante tema de San Antonio yo voy a traer acá a San Antonio para que ustedes vean la imagen y conozcamos más acerca a él pero bueno regresando al texto anterior decíamos que eso es los amuletos de según la profecía que nosotros querramos por ejemplo el catolicismo podemos utilizar a San Benito a San Judas a San Charbel por ejemplo pero también si nos metemos ya en algo muy en algo muy laico que no tenga religión pero todo inclina a Dios podemos utilizar las piedras como el jade el oro la plata dicen por ahí también de que cuando a alguien se le quiebra un anillo de oro es porque una brujería estuvo a punto de caer y realmente también es recomendable ponerse una pieza de número impar de oro un número impar por ejemplo es un anillo pero por ejemplo las mujeres cuando utilizan dos aretes ahí es como que hace y deshace entonces es siempre ponerse bueno un número impar del oro y eso es muy bueno ya sé que por Whatsapp pueden ustedes también hacer sus preguntas no sé comentarles habilitados 5691-77-82 interesante lo que tú nos cuentas de los amuletos hoy vengo como que muy astral traigo un pendiente que todo el mundo me ha preguntado pero no es ningún amuleto no 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 en ningún amuleto está muy bello por cierto pero no pero ¿cuáles son los amuletos más utilizados en Guatemala? yo he visto muchos hombres utilizan su billetera alguna moneda que tiene algo como suerte por ejemplo mi moneda la suerte fíjese que curiosamente Pablo acaba de mencionar algo muy interesante de la población guatemalteca el 90% de los que creen en esto son los hombres curiosamente ustedes les registran la billetera un hombre siempre van a tener estampitas van a tener amuletos un dólar doblado exacto un dólar doblado entonces el dólar doblado por ejemplo son costumbres anglosajonas que no son ni de Guatemala pero las utilizamos aquí y es algo muy interesante entonces no es tanto en las mujeres en la población de nuestro país que se ve esto no es más de los hombres yo que recibo personas a diario puedo decirles que son los hombres los que más recurren a este tipo de cosas mágicas y las mujeres a veces eso sí es tabú eso es tabú que todo el mundo dice no las mujeres son las que más creen mentira los hombres bueno yo confieso que durante muchos años usé un hilo rojo es muy bueno ya decía que para neutralizar energía en fin es muy bueno y una persona judía fue quien me dio la recomendación del hilo rojo ahí caemos también a otras culturas a otros países o sea realmente los amuletos están en el globo terráqueo y no importando el amuleto excelente nos vamos ahora más invitaciones ya lunes nos tendrás más sorpresas así es así que llegó el momento de decir adiós muchísimas gracias por habernos acompañado gracias también a Ingrid un abrazo y nos vemos el próximo lunes muchas gracias compañeros a todos ustedes les deseamos muy feliz fin de semana recuerde las diferentes emisiones de telediario hasta el lunes gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina